¿Cómo has notado la transición de pasar unos años autoeditando tu música de repente multinacional y otra vez por la puerta grande absolutamente? Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso porque muchas veces tienes que carecer de algo para luego realmente valorarlo cuando lo tienes en la mano. Entonces, tres años y medio ha sido para mí como una masterclass, he aprendido muchísimo, he aprendido a saber respetar el trabajo que hay en las grandes discográficas, he sabido respetar también los sufrimientos y los grandes esfuerzos que hemos tenido los que estamos con pequeñas empresas. De hacerte empresaria, claro. Entonces, está muy bien porque al final se aprende y es importante, es importante saber estar aquí y allí. He aprendido el valor de las cosas, lo que cuesta hacer un videoclip, lo sufrido que es tener que luchar por un contrato. Merece la pena, merece la pena estar durante un tiempo viviendo eso en tus carnes para luego cuando llegas a una gran familia como es universal, saber valorar y respetar el trabajo de ellos. Eso te iba a preguntar, que pasar de ser la que se lo viste y se lo come todo a una gran familia, ¿has notado el cambio? ¿Te ha costado delegar? ¿Cómo ha sido ese proceso? No, no, no. Y dejas delegar porque dices, bueno, yo he estado tres años y medio ya muy encima de todo y ahora no es que lo deje todo en manos de los demás, todo lo contrario. Yo sigo valorando, sigo opinando, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que los artistas nunca deberíamos estar en ellas, como es el tema, por ejemplo, de hablar de cachés y hablar de cosas de precios. ¿Y a ti te ha tocado gestionarlo a ti misma en algún momento? No directamente, pero sí enterarme muy de lleno. Nosotros los artistas deberíamos estar muchas veces en lo artístico, realmente en crear, lo que va a ser defender el terreno encima del escenario, cosas mucho más artísticas. El tema del dinero muchas veces da tantos quebradeos de cabeza que a veces te subes encima del escenario con alguna preocupación y nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar, que es a tocar el alma del público y hacerles pasar un buen rato. Hablando de escenario, el otro día también leí en una entrevista que decías que disfrutas los dos formatos, pero que un poco más cuando hay más gente, más el grande que el íntimo. Hombre, el íntimo está muy bien, sobre todo cuando eres un artista que cantas un tipo de música más melódica, más intimista, pero cuando vienes a hacer escenarios con bailarines, con DJs, cuando ves a la gente disfrutar... Un subidón total, ¿no? Un subidón increíble. Y eso no se puede defender si no lo pasas al acústico, como es el caso de acústica, ¿no? Entonces, yo prefiero subirme encima de un escenario y convertirme en una showwoman, ir acompañada de mis bailarines, de una escenografía potente y sobre todo hacer bailar a la gente. A mí me gusta poner a la gente a bailar. Y va a hacer muy bien, lo sabemos, desde luego, ¿eh? Bueno, yo creo que es un poco mi perfil, ¿no? Desde ese primer tema que fue Mi Mundo Sin Ti, después de Operación Triunfo, se me asoció la imagen a las pistas de baile, al mundo electrónico. Cañera. Eso es. Y yo creo que es mi sello. Mientras la edad y la salud me lo permitan, voy a seguir haciendo música de baile. Pero sí que es verdad que puntualmente me gusta sorprender a mi público y decirles, hey, yo también puedo cantarle un poco a las penas, ¿no? De vez en cuando me gusta enamorarme, me gusta ponerme romántica y es el caso un poco de acústica. Me hablabas de Justo de Operación Triunfo, que me gusta que sea un tema que hablas con naturalidad de él. Si hace diez años volviéramos atrás Justo y te dijeran que ibas a estar hoy aquí conmigo promocionando este álbum, ¿qué hubieras dicho tú? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que no me lo hubiera creído. Y te digo por qué, porque durante Operación Triunfo teníamos un grupo de psicólogos que nos ayudaban a afrontar un poco la salida, porque estar tres meses y medio no encerrados, pero sí ahí como a modo de campamento, aprendiendo y estudiando música, pues nos enseñaron sobre todo a afrontar no solamente los éxitos, sino también lo que pudiera pasar, alguna derrota, ¿no? Y bueno, yo nunca me quise hacer castillos, yo fui siempre muy realista y la verdad es que lo he hecho en estos diez años. Creo que he llevado un ritmo muy tranquilo de trabajo, muy aceptando todo lo que iba pasando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Entonces yo creo que eso también me ha hecho adaptarme a lo que estoy viviendo de una manera mucho más natural. Todo lo que me ha venido bueno lo he vivido en el momento, lo he saboreado muchísimo. Cuando me ha venido momentos menos buenos también he tenido tiempo para asimilarlo, entonces me he ido acostumbrando a todo. Y para sacar algo bueno de eso malo, ¿no? Da la sensación de que has sabido siempre reencauzar las cosas. Creo que es mi punto fuerte, creo que uno de los puntos fuertes míos es saber darle la vuelta a la tortilla siempre. El hecho de saber aprender y estar preparada para los fracasos, asumiendo que de esos fracasos voy a sacar siempre algo bueno. Fracasos que nunca ha habido fracasos, en realidad, porque como te digo, le doy la vuelta a la tortilla a todo, o sea que... Y hombre, y estamos aquí celebrando esto, o sea que al final... Eso es, la verdad que sí. Si hablábamos de estos inicios, Soraya, la gente te conoció en un reality, ¿por qué crees que algunos concursantes no se despegan al final de ese apellido y a ti nadie te llama Soraya la de OT? Y yo en cambio sí tengo otros casos en mente que son los de OT. Pues no sabré decirte. Yo creo que también, tal y como tú asumes esa naturalidad de las cosas, la gente también las acepta. Entonces, basta que tú quieras decir de renegar de algo para que la gente todavía te lo ponga más encima. Entonces, yo creo que ha sido la naturalidad de asumir con mucho orgullo mi paso por operación triunfo, que para mí fue una plataforma y una oportunidad que me ha desencadenado en lo que estoy viviendo hoy en día, que es el sueño de mi vida. Por lo tanto, es que solamente puedo darle gracias a ese formato. ¿Con quién tenemos a día de hoy relación de aquellos concursantes que muchos están hoy en primera línea, otros no? ¿Tenéis algún grupo de WhatsApp o algo entre vosotros que os comuniquéis o en redes? Bueno, en general parece que la familia Operación Triunfo, cuando te encuentras con algún triunfito, sí, con algún triunfito o con algún chico que ha pasado por la academia, pues parece que eso directamente ya nos une, ¿no? Pero, por ejemplo, me escribo alguna vez con Edurne, me escribo con Frandielli, por ejemplo, me escribo, me escribo, no con mucho, fíjate. Otra cosa es cuando nos encontramos que nos saludamos, pero de tener a lo mejor una relación más cercana, no con muchos, no con muchos. Es verdad que la academia une mucho, pero cuando sales también, bueno, unos siguen trabajando, otros no, y eso al final también hace un poco de mella.